bienvenidos este es el elemento fuego de casa infinito con ustedes fabio serpa si bienvenidos teleaudiencia de américa a este elemento fuego de nuestra casa infinito siempre queremos contactarnos con ustedes por eso nuestro teléfono 477 60055 o si no también para toda latinoamérica el teléfono del 54 11 477 60055 y si no la comodidad estupenda del mail casa infinito fuego arroba infinito puntocom necesitamos conectarnos con ustedes saber cuáles son los misterios que tienen cuáles son los problemas que podemos solucionarle con respecto por ejemplo al tema de hoy que arrancamos con el primer tema que es saber los sueños que tienen ustedes para que nosotros podamos interpretarlo nos comunicamos con el sueño de luciano del palomar argentina hola mi nombre es luciano tengo 34 años y soy de palomar bueno mi sueño es extraño recurrente nunca es el mismo escenario pero es un mismo concepto el sueño es el sueño que caigo de ascensores son siempre distintos yo estoy yendo a diferentes lugares pero siempre me caigo es como que siento un terrible vértigo al caer y mucho miedo en algunas oportunidades incluso lo he soñado al revés como que los ascensores suben suben que salen volando y siento el mismo vértigo y miedo gracias qué interesante el sueño de luciano subir un ascensor evidentemente indica un ascenso rápido sobre todo en la cotidianidad de nuestro amigo luciano pero para que haya también quizá en esa subida al ascensor una mayor aceptación desde el punto de vista social pero el descenso brusco es llegar a quizá una mala fortuna algo que te hace tumbar luciano atención pero te elevas nuevamente te elevas y atención tu empeño y tu voluntad hará que te eleves depende de ti la reacción que tengas ante la cotidianidad de tus problemas y también tienes miedo si tiene los miedos pero el miedoso tiene que tener valor y en ese valor puede superar ese vértigo que tiene porque hay algo en lo cotidiano que evidentemente te está molestando pero el volar vuelas 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 y superas la enorme responsabilidad que tienes y la clave está en tu empeño en tu voluntad y fundamentalmente en las relaciones cotidianas para solucionar el problema afortunadamente sales vuelas y encuentras la solución y hoy tenemos un temita que tiene sus problemas y y por eso estos contactos telepáticos con extraterrestres contactos del quinto tipo según la clasificación serpa nos encontramos con un gran amigo otra vez el licenciado gracias a ver allá cómo te va gracias por invitarme profesor serpa no por dios contactos del quinto tipo contactos telepáticos con extraterrestres son verdad son verdad absoluta la mayoría de los contactados en el mundo digamos que revierten en esta historia como que seres de otros mundos han vivido en tiempo y espacio evidentemente muchos acontecimientos que la humanidad está por vivir incluso y el contacto espiritual más que telepático de sensación que se transmite es de una evolución permanente a través de los tiempos y en esto de los tiempos que es igual a conciencia y espacio a distancia es como nos encontramos con razas superiores donde todo el universo está habitado y evidentemente el universo es infinito e infinita posibilidad de vidas biológicas es decir el contacto telepático el contacto del quinto tipo con los extraterrestres está indicando una una vigencia de la eternidad y un hombre caminando por yo que sea por carrera quinta de bogotá o por el por chapultepec en méxico o por este barracas en buenos aires argentina puede contactarse con este esta entidad que a veces se llaman hermanos mayores hermanos mayores hermanos mayores son hermanos todos somos extraterrestres en un principio biológico sí y son hermanos nuestros y son mayores porque han vivido anticipadamente acontecimientos que la humanidad no ha vivido o sea esta reiteración es para que entendamos que se los ha llamado también ángeles ellos entre comillas y así a través de los tiempos van cambiando de nombres en que la sociedad cambia después te hablas mucho del pasado vamos a ver si nos contactamos con el futuro con vamos a ver qué es lo que nos dice el protagonista de el día de hoy cosas fuera de lo normal percibí desde chica oía cosas que los demás no veían veía cosas que los demás no veían y bueno si desde acá más o menos calculo que los tres años en adelante tengo recuerdos vívidos de los nueve yo lo interpreté como los motores de las naves porque coincidía con avistamientos y con los noticieros decían que andaban habían sido avistados objetos voladores no identificados por los radares generalmente de acá de la base aérea de morón desde chiquitita empecé a darme cuenta que algo diferente pasaba conmigo luego eso se fue profundizando y empezaron las recepciones telepáticas y bueno posteriormente empecé a recibir algunos mensajes en el año 88 a mediados de año comencé a recibir ya mensajes más extensos con algunas instrucciones con algunos consejos y se me citó a un contacto programado en las sierras de córdoba en la zona de valle hermoso se me pidió que no les avisara pero había otros dos invitados eran un muchacho y una chica los dos conocidos se me pidió que no hablara con ellos al respecto porque se iba a medir también la receptividad de ellos y el hecho de si aceptaban o no la invitación uno piensa que se está volviendo loco empieza a oír voces le empieza a empiezan a aparecer imágenes dentro de la cabeza de uno del lugar en el que está siendo citado las fechas y bueno uno lo único que hace es pedir confirmaciones porque está muy asustado así que yo pedí muchas confirmaciones las confirmaciones vinieron al final viajé que era en invierno agosto yo estaba sin carpa me llevé abrigo y una capa de las de lluvia que usan los militares gruesas que até de cuatro ramas y me metí ahí abajo y uno de los tres invitados también viajó conmigo pero él siguió viaje y fue a otro lugar este la otra chica la tercer citada en esos días no la vi yo tenía mucha expectativa y mucha incertidumbre tres personas citadas y reciben mensajes de los extraterrestres bueno hacemos un corte comercial y vamos a ver la segunda parte y también por supuesto al señor licenciado horacio sadrayek gaby serrano va a un encuentro programado en esas enigmáticas sierras de córdoba que hemos transitado tanto y se encuentra con otras cosas más vemos la segunda parte del tape estando ahí me pasó de todo cayó piedra yo vio una neblina fosforescente me envolvió me dejó de andar la linterna la primera noche así que me tuve acá acostumbrar a estar sin el uso de la linterna la noche de la neblina yo revolvía las cosas oscuras tanteando y me salían haces de las manos de los dedos de las manos me salían haces azulados en todo momento se comunicaban conmigo me decían que estaba acompañada que me quedara tranquila que las cosas estaban saliendo bien una noche en la que me pidieron que me quedara despierta hasta las 12 de la noche manteniendo vigilia que iba a tener algún tipo de señal y la tuve exactamente calculo porque anotar la linterna no podía ni mirar el reloj que aproximadamente a las 12 de la noche hubo un fogonazo muy grande como si un haz de luz gigantesco que venían no sé de dónde del cielo iluminó toda la ladera de un cerro esa fue la lo único que vi esa noche y a la mañana siguiente decidí subir a explorar y escalé durante horas hasta que me cansé me senté en una piedra a meditar y a preguntar qué es lo que estoy buscando y enseguida se me respondió preguntarle a josé josé era el muchacho que era el encargado de sus terrenos y apenas abrí los ojos apareció josé a caballo y me dijo que le pregunté qué es lo que estoy buscando sé que hay algo por acá en estos cerros algún tipo de señal y él se sonrió y me dijo lo que hay son tres huellas muy grandes pero justo en la ladera de enfrente donde estamos vos al cruzar el arroyo subiste por la margen equivocada tenías que escalar por el otro lado y la otra noche me dijeron que me tenía que mudar porque corría peligro y resultó que venía una tormenta y me tuve que ubicar en otro lado y bien refugiada se me aconsejó también que le preguntar este muchacho qué rincón me aconsejaba y él me dijo si quieres yo te llevo a un lugar donde cada vez que estoy triste huelo perfumes hermosos oigo cantos oigo yo le dije bueno llévame ese lugar también otra noche se me aparecieron unos seres en realidad sé que no estaban sé que era una proyección porque se me transmitió esto era una proyección y se me dijo que eran seres que pertenecían a civilizaciones antiguas del planeta tierra y que estaban viviendo en otra dimensión en ciudad en la ciudad intraterrena contacto telepático con estas terrencias mente a mente tan difíciles de investigar pero acá hay evidencias físicas Horacio esto es lo importante porque está ese haz de luz está también la linterna que se le apaga el campo magnético que produce esto exactamente la neblina todo el aspecto electromagnético de una tecnología casi espiritual yo siempre vuelco a lo espiritual porque es fundamental entender que es una tecnología casi espiritual dimensional que manejan y donde esta señora gabrie serrano evidentemente está indirectamente pudo haber sido programada para alguna catástrofe terrestre futura como una prevención de una apertura mental en que ella quizás el día de mañana pudiera llegar a dar algún mensaje más o menos clave como para que todo el mundo entiendo un castellano un poco más amplio y después hay huellas también de la existencia del aparato que supuestamente bajó y los seres proyectados qué es esto de los seres proyectados ella me comentó antes que por ejemplo no eran de muy digamos no eran muy bellos para ser breve y que le contestaron simplemente que han sobrevivido o sea se han autosuperado a alguna catástrofe es algo muy clave para que toda la humanidad en este momento difícil lo reflexione exactamente ha habido cuatro catástrofes cómicas y nosotros somos la quinta civilización y han superado quizá al atlante, la lemuria, los hiperborios y ahora son los hombres que están viviendo en el mundo intraterreno ¿existe la realidad del mundo subterráneo? si, si, usted hizo hace muchos años yo recuerdo haber ido a un documental suyo sobre vida intraterrena pero a lo mejor una locura mía es un documental total para nada, es el mejor documental suyo que he visto sobre vida en la tierra hueca ¿te debo algo? ¿te debo algo Horacio? nada, al contrario muchas gracias Horacio por haber venido y vida intraterrena, contactos extraterrestres qué interesante tema como el caso de Gaby Serrano como el sueño de Luciano tú también eres protagonista 4776-0055 nuestro teléfono y para toda Latinoamérica que cubrimos en forma total con Casa Infinito 5411-4776-0055 y el email el práctico email con casa infinito fuego infinito punto com Gaby Serrano contacto del quinto tipo contacto telepático pero sabes una cosa mi querida Gaby Serrano acá está la protagonista de los pocos contactos telepáticos que tienes evidencias físicas de la realidad se vieron esas la linterna antes que nada eso siempre el efecto M el efecto electromagnético me dejó de funcionar y me tuve que arreglar a oscuras ¿tenías miedo? no, no, miedo no pero fue difícil ¿sí? ¿no tenías tranquilidad? sí, sí, sí la verdad que sí pero las confirmaciones previas al viaje fueron las que me fueron tranquilizando claro al principio no tenía tanta tranquilidad pero cuando vi que se cumplía todo lo que me venían diciendo entonces ¿y no tienes temor cuando esos supuestos hermanos mayores te contactan y te llevan a un lugar como las sierras de Córdoba que son enormemente enigmáticas ¿no tienes miedo? no, porque vienen siempre en amor en paz me transmiten todo eso y me hacen sentir muy bien qué lindo y me enseñan cosas muy lindas ¿y desde qué edad empiezas así a tener estas emanaciones parapsicológicas? ¿son paranormales? sí empezaba a oír cosas que los demás no oían desde chica o ver cosas que los demás no veían calculo que la primera experiencia puede haber sido alrededor de los tres años y después bueno continuó cada tanto no era algo habitué pero ¿de qué signo eres? piscis piscis mística mística ¿y los miedos cómo andas los has superado? no tengo no, muy bien no, no ¿por qué ascendente tienes tú? creo que Tauro ah siempre sí no existen no muy bien muy bien muy bien ¿y en tu caso se hablaba así del tema ovni o no? es una linda pregunta porque mi papá tuvo avistamientos de soltero así que era un tema común en mi casa así como en otras casas se hablaba de otra cosa era normal hablar de extraterrestres no tomaba hospital neuropsiquiátrico tampoco no, no muy bien muy bien muy bien y a partir de recibir estos mensajes ¿cómo te sientes Gabi? siento una responsabilidad muy grande porque tengo mucho que contar mucho que tratar de compartir pero no imponer nunca imponer exponer sí mis experiencias ese error que tenía Fabio Serpa allá en la década del 60 que quería imponer esta realidad hasta que un día dije no cada uno le llega su tiempo ¿a ti te llegó tu tiempo? a mí me llegó ya como en casa se hablaba de esto tuve ayuda familiar pero la verdad que tenemos mucho que agradecerle porque a los que venimos experimentando estas cosas ahora usted nos abrió el camino muchas gracias ¿qué te iba a decir? responsabilidad la habilidad de la respuesta ¿y sabes responder? ¿a qué? a la vida a la vida y ojalá ojalá sepa responder bien tienes mucha seguridad y tienes muy linda este una se te siente realmente muy bien bueno ¿y estos mensajes se los estás dando al resto de tus semejantes? me estoy tratando como le dije exponiendo mis experiencias tratando de no imponerles y y de compartir las cosas lindas difundir sobre todo los mensajes y muchas gracias por el email ah bueno hermosísimo bueno muchas gracias a usted y te felicito me sentí muy cómoda gracias que lindo muchas gracias sentirse cómoda en el sendero encaminar esto para que tú también te encuentres con nosotros permanentemente todos los días de lunes a viernes y en toda América que afortunadamente te conozco totalmente y quizá te conozco a ti personalmente pero también a través de la pantalla nos estamos viendo lo mejor y y y es y y y y y y y